Por no tenerte en mi memoria He inventado mil historias Si estás en mi pensamiento Me da miedo estar a solas Por apartarte de mi vida He buscado compañías Y aunque me daban su vida No podría dar la mía Por olvidarme de ti Me estoy comiendo por dentro Por olvidarme de ti Rezo lo que recuerdo Y ya no aguanto más así Por olvidarme de ti Estoy olvidando de todo hasta de mi Por no acordarme de ti No me acuerdo ni de mi No me acuerdo ni de mi Por no encontrarte en mi camino Me he ido lejos a otro sitio He abandonado a mis amigos Y me he propuesto comenzar Por olvidarme de ti Por olvidarme de ti Rezo lo que recuerdo Y ya no aguanto más así Por olvidarme de ti Por olvidarme de ti Por no acordarme de ti No me acuerdo ni de mi No me acuerdo ni de mi Por olvidarme de ti Por olvidarme de ti No estoy olvidando de todo Por olvidarme de ti Por olvidarme de ti No me acuerdo ni de mi No me acuerdo ni de mi